La naturaleza nos inspira a ser auténticos, únicos como tú. Con Isesi Interactiva hemos apoyado a varias generaciones a definir su futuro profesional. Hoy llegamos hasta ti, para apoyarte una vez más. Aquí, en el campus de la Universidad Isesi, podrás explorar hasta tres carreras profesionales diferentes y todo lo que la U tiene para ti. Y eso no es todo. Disfruta de un snack delicioso, participa por premios exclusivos y conoce más sobre Isesi en un evento sin costo. Es el momento para ser auténtico, para ser parte de una comunidad que cuida el planeta y transforma el futuro. Nos vemos el 19 de octubre a partir de las 7 y 30 am en el campus de la Universidad Isesi. ¡Inscríbete hoy!